Subre ahí atrás, Fresh No, ya valió, bro Se cayeron aquí al lado Al baño Y no, güey, valió verga Pensé que venía a hacerme el paro, perro No traí nada Sé que estaba bien tocado, güey, pero no Alcance de matar, güey Tiene alguien, une detrás Atrás de ti Trae un tiro, güey Toma Te dije, pinche Fresh, que atrás había gente Me confié con el Vidal, güey No traía arma, el perro Hijo de puta madre Dije, como quiera, 2-1 Lo chingamos, güey Ahí en el contenedor Son tres, güey, suerte Agárrate la alarma Ahí viene Izquierda Toda derecha, perdón Ahí Por derecha viene uno Tiene uno atrás Puta madre Cara de otro equipo Agárrate la alarma ¡Gracias! 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 Estrella Estrella Lite ¿Cómo ven aquí? Chile ¡Chi oño? Ponte pilas Fresh, según te dejes saltar te tiras derecha ¡Cállese perro! ¿Dónde vamos? ¡Vámonos! Te estoy diciendo wey Vea nos ganaron ¡Dos! De una, de una, caigo ahí mero en la marca amarilla, este se mueve a la derecha Siempre caemos de la verga los conos mamas Cae aquí en la grande wey, une Voy a caer aquí arriba para agarrar arma wey, de este lado wey Ya me los voy a pegar ahorita Para darles por arriba Bueno mames no hay arma Aquí hay un MMPK con balillas Aquí tengo uno wey ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Cayeron dos para este lado wey O eran, ¿Cuántos eran? Sí, dos nada más Uno cayó más a la derecha Yo mire que eran como tres cabrones Está aquí, está aquí Está pegado a la ventana Y perros ¿Ya lo mataron a dos? Sí, yo creo que sí Ya no Sí, güey Buena equipo, buena Me agarró sin echarle eco el desgraciado Pevita de puta Alguien va a ocupar rojas Ahí van las verdes acá Yo traigo rojas pero que las de acá arriba Traigo como doscientas treinta Las voy a tirar por si las quieres Están me por tres No, güey No, güey No, se van curitas por ahí Ahí van las verdes, güey Aquí hay cinco, güey ¿No salieron miras, güey? No La por tres, güey Ahí estaba No sé si la agarraste, güey Sí, la recta, güey No, pues voy para acá, güey Era que hay una de punto Ah, se traigo ya, güey Pero quería una para la mota Ya hubo balazos aquí, güey Pero no sé ¿Dónde estás tú? Arriba, güey Ah, ya Y aquí encontré EPRs no traen curitas de sobra Unas vendas, no sé Ah, sí, güey Sí, güey Hay varios balazos verdes, eh, perro Voy a dejar una mota No voy a dejar la mira Voy a llevar la BSS Hay silenciador y todo el pedo Jugar con panzers Aquí hay balas del 7 Este está 28 Una mini, no, güey Acá hay MK12, güey Ah, esa me da AUG Y MK12 Creo que está abajo Déjame ver Oh, man Ahí tengo una llave Una secret key ¿Qué es esa madre, güey? ¿Por qué? Ah, para abrir Como una mamada No me acuerdo Ahí está la MK12, güey Marca azul Una pirámide, güey Una pirámide Sí, bueno Oh, sí, güey Llave de habitación secreta También tengo una Mochila por tres, güey Eso ya es COVID, güey Ese güey En la casa que está Esa de la orilla Ah, de donde estás Ahí creo que están arriba PYH Una por dos A la verga ¿Y dónde está Esta cosa De la jam? Traigo yo también Una llave De habitación secreta Ahí arriba Hay una AUG Aquí Y 90 balas ¿Qué? Nos vamos yendo, güey ¿Quién ha comprado ¿Quién es? Yo me roté Acá hay dos Y voy a soltar otros dos Porque hay cuatro, güey Hay analgésicos también, güey Voy a soltar sodas ahí Hombre, la farmacia Sí, aquí está un cagadero, güey Mira que hay una Y hay otro del fondo ¿Del fondo? Está Están los analgésicos Y acá hay otro botiquete Prego dos y seis bandas ¿Y el friends qué pedo? Vámonos Sorry, mi güey No, a mí no me pidas perdón Ni mamá, ni media, loco Yo no soy el Jitter No vuelve a pasar, güey No, no, güey Ya, siempre es lo mismo contigo, güey Siempre No me gusta este lugar Genial, hay gente aquí adelante Puta más Estarán aquí, en las casitas Tíralo, sí Ahí van No les tiraste que tenemos un zona, güey Ah, vení por aquel lado Por la izquierda, por la izquierda Ya, vamos por acá Ahí van arriba Atrás, güey Atrás, dónde, güey Aquí vemos la casa de naranja, güey Ya vi por qué no le gusta este mapa El Jitter Venga, pa' acá, Fresh No, pinche Fresh, güey Camíma del puto mono, perro ¿Cuántos dudes, Curve? Ya tomé a uno Pero pinche Fresh se queda ahí, güey Tiré el humo y se queda fuera del humo, güey Venga, tomé De la izquierda Voy, güey, mi amor, voy Sí, mi amor, voy, mi amor Grabé, grabé Ahí hay uno con número 24 Acá viene uno Aquí está, güey Al Fresh ya lo paraste, ya Ya, güey Creo que es eso, Salvador, güey Vida, la rima está pa' acá, güey En mi marca azul había, güey Están calando pa' qué lado En la mía, bien, güey En la amarilla Mira, acá hay un moto, Vidal Vete Para que te lleve la moto esa ¿Qué pedo con esta madre, güey? C***, mi cojo no está jalando, güey Que no está jalando Güey, está bajando mucho la zona, güey Es el audífonos, güey Sí, güey Demasiado, güey ¿Dónde estás tú, Vidal? En la otra punta ¿Y para qué se fue pa' allá, alberga? Pues acá estaban los güey, güey Venga tú Mira, un botiquín ¿Dónde está el alberga? No, güey No, güey No, güey Otro botiquín Ya, ahora te va, Mario, güey No, peo So, va Más vendas Más vendas Más vendas Puta el putero abajo, güey No dejaron un cosa ¿Aquí ustedes, donde? No, ya no había nada en ese almacén wey, traigo una soda wey, no traigo un botiquín tambien, de dos ahí, traes dos o uno, dos wey, quieres esto ya o, si, déjamelo ahí en el pico, aquí te lo voy a dejar, espere, mira aquí van un team wey, no se, va un último ya wey, ponganse el tiro a los de atrás wey, se guían ahí pero ya acabamos con los papaya, si llegas a traer un botiquín, pasasle uno al Freyche ahí, nada más traigo uno wey, traigo uno wey, traigo uno, traigo uno, ah ok, pinche mapa me salga, ahí están ahí están, ahí están, ahí están, ahí están, ahí están, ahí están, dónde wey, Monica verde, si, 번ny come here, zumont's a la puerta, ahí está, viene para aca, como que los está esperando que noilledos, ay pues deja la moto wey, Se mueve a la izquierda por la marca Tíralo, ahí está el güey Allá va Allá hay güeyes, güey Ya los vi, ya los vi Chivida, ¿dónde dejaste la moto, perro? Ahí está, güey Quieren ir hacia el laboral Mira, lo están viendo, güey Pues ahí déjalos, güey, no estamos en zona Es lo que más nos está fastidiando ahorita Vámonos, pues ¿Qué ganó el de Tirol? Acá están los de acá Jalate, jalate, vámonos Porque no quería dejarle las motos, güey, el perro ¿Estamos aquí por botiquines o qué? Ya nos metemos Mira, va corriendo, güey Ajá, lo vi, lo vi ¿Le tiramos o qué? Cuidado con los güeyes de atrás Sí, ahí vienen, ahí vienen ¿Qué vienen esos putos, güey? Güey, taloneamos botiquines, perro ¿Por qué? Está broma, güey Estaba uno, Curve Estaba uno, Curve Estaba uno, Curve Estaba eso Estoy encontrando yo puras vendas Pues algo, salgo, perro Traigo 13 vendas ahí en el piso de G5 Acá hay balas verdes, güey De atrás no había gente, güey Estaban peleando ese rato, güey Para los que venían, güey, corriendo, güey Ey, si viene una, mira de por tres Me avisan Ahí están tirando Fíjate la llave, una Pues no, creo que la vaya utilizada ya Mira, mira por seis Y otra por tres A ver, la por tres Ahí por seis y por tres Ahí está, güey Me van a ganar de llevarme una, güey ¿Cuál vas a dejar tú? ¿La por tres? Sí, sí Acá miran una SKS, güey, me la voy a llevar Porque la BSS no Está rindiendo Hay gente aquí atrás, no, Vidal Oh, son esos ¿Dónde está? Aquí está Ahí está, güey Falta noche, güey ¿Se viene el segundo apoyo? Ahí se la verga Eso van a salir ahorita, güey Sí, tienen que salir Ahí van Acá atrás no viene gente, güey Son los últimos, va Son los últimos, güey Son tres o uno, güey Son dos, güey Atrás, atrás Escucho pasos atrás ¿Dónde? ¿Dónde estás? No estaba curva A ver, hasta se me hacen, ¿no? Será yo, yo estaba acá atrás abajo Vámonos pa' zona, guys Vámonos pa' adelante Como que, guys, puto Sacó la puta, venga Míralos, aquí abajo Son tres, güey, ¿no? Ahí está, güey Los demás se mueven por atrás Y, güey, por ahí, por la marca No sé si hay otros más, güey Se me hace que son tres allá Están peleando ahí, güey ¡Ay! ¡Ay! Aquí cerca, güey Está aquí ¿Dónde? Aquí afuera Aquí afuerita, güey ¿Dónde va uno? Aquí está Ahí está por el árbol Ya están subiendo Curve, ¿dónde estás? Ah, es que Acá había otros güeyes Eh, ¿tienes botiquí, güey? Puras vendas Tengo aquí cerca uno Yo traigo Eh, no sé por qué Déjenme aguantar Iban corriendo gente Para aquel ajado, güey Mira, es que corrieron uno Pa' allá, pa' atrás, güey Bueno, aquel güey Tumbó ya uno Güey, si me chingan Pues ya saben por qué fue Tíralo, allá está, güey A lo lejos ¿Qué parte, güey? Marca verde Ok, ya lo miré Ahí en azul, ahí en azul hay uno Me va a empezar a tirar Ah, trae chingadera, güey Está tirando Cabe rápido, güey El de lejos El de lejos me está tirando Güey, le peé una verguista, güey No cayó, güey Una, ¿qué pedo? El güey del río de lava Está bien tocadote Aquí viene uno ¿Dónde está, güey? Marcalo Ok, ok, ya lo mataron Cuéntalo, ya ¿El cuál? ¿El de lejos? Sí, el de lejos Falta el de aquí abajo ¿Quién es el otro dog? Río ¿Dónde? ¿Dónde unir? También tocado, güey Pero me dio Ahí vienen, ahí vienen Aquí hay uno Acá atrás, acá atrás Está ahí Chin, ya no lo alcancé a marcarlo Aquí, aquí, en azul, güey No nos queda ese Aquí está enfrente de mí Ahí está, en el río, güey Voy para allá No nos queda ¡Gracias, hermano!